Si acabo el recreo, vamos a trabajar Quisiera ser la cama Que duerme tu cuerpo mujer Quisiera ser el hombre Que te hace Que te hace Que te hace Que te hace el cuchicuti bambi No te la sabes flaca tu Llegó el Intertenible El símbolo El cacique Que chula Quisiera ser la cama Que duerme tu cuerpo mujer Quisiera ser el hombre Que te hace el amor Tu cara, tu cuerpo, tu boca El pelo, el color de tu piel Esos ojos cuando me miran Me hacen palpitar Por la noche no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz Por la noche no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz Para hacerte muy feliz Que no me lo invitar Y quisiera ser la vida Bendita sean todas las mujeres Indias, blancas, y morenas Indias, blancas, y morenas Que con su voz Y su color Es en que yo me muera Voy pa' allá Aunque llueva Aunque se hunda tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque peleé con cualquiera ¡Eso, amigo! ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Si soy el macho de tu vida, mami No soy culpable de que esa boda La impidiera en tu familia Voy pa' allá Aunque haya candel Porque sé que tú me quieres, mami Yo soy el hombre que te enseñó a querer Y te hizo sentir, mujer ¡Ah! Ay, que nadie me abre en contra de ella Que voy pa' allá Es que me gusta esa mujer Que voy pa' allá Amigo mío, si la ven Que voy pa' allá Que voy pa' allá Que voy pa' allá Que voy pa' allá Solo compromete a Dios Mami Mi hija, ven, ven Ven, ven Te quiero ver, ay, sí Ven, te quiero ver, ay, Dios Ven, te quiero ver, ay, sí El verde de tus oídos, mami Solo lo refleja el mar Solo lo refleja el mar Y en mi vida se refleja el mar Y así me inspiro a cantar, ay, Dios Mami 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 Ven, ven Te quiero ver, ay, sí Ven, te quiero ver, ay, Dios Ven, te quiero ver, ay, sí Vamos al swing que hoy se bebe Hay demasiado gusto, atrasado Llegó el viernes Vamos al swing Llegó el indeterrible El símbolo Estás disfrutando del party oficial del fin de semana Tienes un encanto que a cualquiera te está Por eso yo me levanto, ay, te loco de amor Hasta de madrugada el camino por tu bar Y apriénse al vecindario que yo soy un ladrón ¿Qué sabes lo que hago? Dile que no son más Lo que pasa es que te llamo a imperdible razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se va a vestir Algo se puede robar Algo se puede robar Pero tú me amas de vigilar Está pendiente de todo lo que yo Para poder me arrestar Para poder me arrestar Pero no se van a quedar con los creces hechos Porque la semana entrante me desconeceré Voy a llegar diciendo que soy jardín Y todas las mañanitas Cuando tú salgas a partir Que yo te hablaré Yo te hablaré Yo te hablaré Yo te hablaré Mi corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré Tu amor Vamos al swing Tu hombre enamorado Es capaz de todo De todo Sigo a nivel de palo Y de al vecino De ese abuelo de envidia Obre Díselo yo En 1996 Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se mueran de envidia Y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que mueran de envidia Voy a darle motivos Que mueran de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Y yo me meto más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Yo no soy celoso Quien quiera que ser Yo no soy celoso El que quiera que ser El mundo critica Pero no mantiene El mundo critica Pero no mantiene Y Dios Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Vamos a trabajar Que se acabó el recreo Llegó el interterrible Me duele el alma Por esa ingrata Está sufriendo mi carazoncito Esa malvada Es la culpable Que esté muriendo Poquito a poquito Está sangrando Mi pobre alma De ver mi mami Con ese otro tipo Por un papel Que hizo con él Es que mi mami No me da besito No me conozco Yo no sé Quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Está clavando en mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida Romo vecino Tu carta llega No me lo sé Que te marchaste Pero tus letras Ya no me hablan Como antes Pero tus letras Ya no me hablan Como antes Y si en tu carta No me habla De amor Es porque Siste otra persona Anda y dímelo Ya por favor ¿Quién ocupa Mi lugar? Y si en tu carta No me habla De amor Es porque Siste otra persona Anda y dímelo Ya por favor ¿Quién ocupa Mi lugar? Y yo Aunque me olvides Nunca te he de olvidar Mi amor Es como el sol Que nunca Se ha de apagar Y yo Aunque me olvides Nunca Te he de olvidar Mi amor Es como el sol Que nunca Se ha de apagar Estás disfrutando El barrio oficial Del fin de semana Todo ves El poeta Amada mía Dime por qué Dime por qué No regresas O te olvidaste Que hicimos una promesa O te olvidaste Que hicimos una promesa Si la promesa Si la promesa Ya se te olvidó Que por qué Siste otra persona Anda y dímelo Ya por favor Llego junto a mi lugar Si la promesa Si la promesa Ya se te olvidó Que por qué Siste otra persona Anda y dímelo Ya por favor Llego junto a mi lugar Y yo Aunque me olvides Nunca Te he de olvidar Mi amor Es como el sol Que nunca Se ha de apagar Y yo Aunque me olvides Nunca Te he de olvidar Mi amor Es como el sol Que nunca Se ha de apagar Estoy enamorado De una bendita morena Estoy enamorado Ay Dios De una bendita morena Estoy casi loco Estoy desacata O bebiendo pobreña Estoy casi loco Estoy desacata Vendiendo por ella Ya la mandé a buscar Sírvame otra botella Ya la mandé a buscar Ay Dios Sírvame otra botella Que de aquí no me voy Hasta que llegue ella Que de aquí no me voy Hasta que llegue ella Si la ven por ahí En brazos de otro hombre Si la ven por ahí Ay Dios En brazos de otro hombre A mí que me importa Eso da pato Ay eso no se rompe Eso no se rompe Eso da pato Eso da pato Eso no se rompe Eso no se rompe Vamos al swing Mi super amigo Marino Castellano Oye, te siento débil compadre, ¿qué pasa? Que play, no me demente a eso hombre Se da pa' todo, pega lo tuyo también Te siento baby Estás disfrutando del barrio oficial del fin de semana Oye hombre Si te pegan los cuernos, que siga la rumba Si te pegan los cuernos, ay Dios, que siga la rumba Que eso pasa igual Que la caja de diente Que a lo primero molesta, pero con el tiempo aún no se acostumbra Que a lo primero molesta, pero con el tiempo aún no se acostumbra Eso hay que decir Como dice yo, Andy Como digo yo Eso hay que decir, ay Dios Como digo yo Eso no se rompe Eso da pa' todo Eso no se rompe Eso da pa' todo Eso no se rompe Eso da pa' todo Es tanto andar Una madre de un niño De poca edad De baja estatura De pelo rizado De un cuerpo adorable Yo conocí Una hermosa mujer Me hizo sentir Que aún había tiempo Que solo era el comienzo Que todo lo vivido Era solo el reflejo De lo que pasaría Cuando la conocí Esa mujer De la que bailaba Con el pecho desecho Esa mujer Mi cuarto Mi carro Mi cama Y mi radio Muy lleno de recuerdos Todo ella lo dejó Y hoy se ha marrechado Dejando una duda No sé si me quiso Si me traicionó Como me contó El que presenció Que otro llegó De un pueblo lejano Buscándola ella Pero así pasó De noche tengo insomnio, no puedo dormir Yo siento su voz, su cuerpo caliente Su voz que me dice, papi ven pa' acá Papi echa pa' acá, papi venga a bañarte Pero a esa mujer yo la borraré A esa mujer la borraré A esa mujer la borraré ¿Cómo pudiste engañarme? Cuando uno lo ama, lo sé por decir Mi vida no sea tan cobarde Cuando uno lo ama, lo sé por decir Yo sé que la traición existe Pero yo confiaba, lo quise en huir ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Si no tengo nada, si ya te perdí Y ahora sí tiene el fracaso Todita su flecha apuntándome a mí Tú te jurabas amarme, me pagaste así No te cansas de mi suerte Me tocó perderte, no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte, mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte, mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volveré contigo, te han visto llorando Pero el corazón me grita No sea cobarde, ¿qué te estás besando? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla si te dio el engaño? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla si te dio el engaño? Ay, no pierdas la razón Como pude acostumbrarme Llegar a tu casa de amigo nomás Y ya no podré abrazarte Sentiré en el alma un momento de paz ¿Y qué le diré a mis amigos Cuando en la parranda me escuchen cantar? Y ya no mencioné tu nombre Porque en cada letra quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar Un amor tan bonito que sea así Tengo un dolor infinito y ya no soy feliz Hay cosas que uno no entiende De un momento a otro no se acabó Aunque raro nada tiene Mi canción llorando fue como nació Aunque raro nada tiene No sea cobarde que te está pesando Ay no pierdas la razón Como puedes quererme si te duele gallo Ay no pierdas la razón Como puedes quererme si te duele gallo Sigo en bachata a nivel de palo para esta hora Vieja, vieja pero buena hora Una vieja pero buena Llegó el intertenible El símbolo Todo se mira en la persona La romana La decencia y la nobleza La gente pierde la vida En busca de la riqueza La gente pierde la vida En busca de la riqueza Nadie está bien en su tierra Todos se quieren marchar Todos buscan aventura Nadie piensa en el hogar Todos buscan aventura Nadie piensa en el hogar Hombre no muere de pena Cuando yo no morí un día Que vinieron a avisarme Que murió la mujer mía Que vinieron a avisarme Que murió la mujer mía Yo le daba a mi mujer Amor con delicadeza Me humillé como se humilló Un esclavante, una princesa Y su ambición fue más grande Por interesada Que el amor que me tenía Se fue a Puerto Rico en Yola Y se ahogó en la travesía Se fue a Puerto Rico en Yola Y se ahogó en la travesía Música Música Era una blanca paloma Que nació para volar Y nunca estuvo conforme Con lo que le pude dar Y nunca estuvo conforme Con lo que le pude dar Música El día en que ella se marchó Y solo me iba a dejar Se le cayeron las alas Y murió en el ancho mar La suerte la traicionó Y murió en el ancho mar Música Ay Dios mío que está en el cielo Música Oye al poeta a cantar Guárdala en tu santo seno Y dale un buen lugar Yo trataré de ser bueno Para la gloria ganar Porque el día en que yo me muera A tu lado quiero estar Porque el día en que yo me muera A tu lado quiero estar Sigo en bachata Sigo en bachata Compraciendo mi gente De San Pedro de Macorí La Sultana del Este Vamos arriba Oye mami Tiro tus ojitos ¿Por qué tú lloras chula? Ay que que está llorando Dime negra de mi vida Y si Y de mi te está acordando Otra papi otra Cuento bebiendo Y sigo sufriendo Por la misma mujer La sigo esperando Y hasta que ya no llegue Yo lo dejo de beber La sigo esperando Y hasta que ya no llegue Yo lo dejo de beber Dale Continúa papi Continúa Yo quiero emborracharme Yo quise reembregarme Yo tengo que tomar Traigame otra botella Para verte cuento lista El trago de olvidar Traigame otra botella Para verte cuento lista El trago de olvidar Metrallame papi Con esa garganta que tú tienes Si ya me olvidé de ti A que viene a molestar Si ya me olvidé de ti A que vuelve a molestar Andala a la media vuelta Si tú tienes vergüenza No me vuelvas a buscar Andala a la media vuelta Si tú tienes vergüenza No me vuelvas a buscar ¿Por qué tú lloras mami? Cántame una cosita más suave papi Si chichita voy a cantar Ay caramba Ay hombre Ay morena Ay bendito La morena que yo quiero Sin ella no puedo vivir Si el corazón me palpita De mi pecho se quiere salir Ay caramba Ay hombre Ay morena Ay bendito Papi como es que tú me quieres Con el pecho y el corazón 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 Papi asesíname Cántame la canción Con la cuara a mi me gusta tomar Vine a buscarte morena Y no te voy a dejar Quieres que irte conmigo Necesito tus protejas Y no te puedo dejar Venga en el alma amargada No se que haga contigo Te necesito mi vida Por lo mucho que te quiero Te tendrás que ir conmigo Morena vine a buscarte cariño Vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Morena vine a buscarte cariño Vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Atención mi compadre Vamos a trabajar Que se acabó el recreo ya Es medianoche En un cuarto Ella va a subir Hoy se ve Oigo sus pasos Y me llama Veo la puerta abrir Y vienes tú No sé de dónde Tú vienes Para amagar No sé cuál es tu nombre Más no me importa Más no me importa ya Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Yeah, 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 yeah Sus ojos verdes son respeto Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dormiendo en mi cuarto Me despierto con sus ejes Me veo hablando Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos En cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Quiero ver Yeah, 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 yeah Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Sigo a nivel de palo Para esta hora Como placer Mi gente Buena YouTube Sin darme cuenta Me enamoré Vamos a cantar Vamos a cantar conmigo Todo el mundo De una niña Y no sé qué hacer Es difícil Verla pasar Porque su padre No la vean pasear Ay, yo quiero Quiero llorar Porque la quiero Y no la puedo amar Ah, ah, ah Yo quiero Más fuerte Y Tu gran amor Para Otra vez, otra vez Vamos a ver Si yo quiero Y tener Tu gran amor Y no la puedo amar He said Sin darme cuenta Me enamoré De una niña Ay Y no sé qué hacer Ay yo quiero Quiero llorar Porque su padre No la dejó en pasear Difícil Me la ha pasado Porque su padre otra vez No la dejó en pasear Y yo quiero Ser de ti Y te logramos Para siempre Yo quiero Ser de ti Y te logramos Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y te logramos Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y te logramos Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y te logramos Para siempre Rubio Rubio Ay Rosy Ay Rosy Sé que te gusto Yo quiero Yo quiero Y te logramos En amor Seguimos Y te logramos 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 Y mi futuro Si ha de ser Por no perder Tu amor Te regalo Tu a mi sangre Y mi fortuna Me hago astronauta Pa' llevarte A la luna Cuando sea Como sea Si deseas Por ti Nado Un mar profundo Y te logramos En tu laberita En tu armario Luego de eso La presión Porque eres Mis alma Y solamente Cero en tu luz Y en mi amor No te logramos Ay, 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 ay Eres mis alma Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pongo en ti toda mi fe Te arrodillo a tu merced Y aunque hablen Nunca me arrepiento Mi sacramento Fue en tu calma Bautizándome en tus aguas Por ti ayuno Y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear Pero por ti es posible Que desafíes a un león Si me lo pides Me convierto en tu tarzán Tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción Por vos siempre pondré primero No hay otro hombre Que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial Mi pan divino Y en tu templo Quiero morir Te siento una merida En mi armario Por esa adoración Tú eres mi santa Y solamente Te bendigo Siempre mi amor Llegó al Intertenible El símbolo ¡Ay! ¡Ay! vagy me estoy volviendo loco por ti y tú ni siquiera lo sueños No, 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 no Yo no me resimbo a perderte Ay no, por ti lucharé hasta la muerte Ay mujer, tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer y quise hablarte mi vida Y tú bailando con él te burlabas de mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti ¿A tu sol de camarón? En Luis Martínez Yes Como te miro Se me agua en la boca Y es tu belleza La que me provoca a mí Me vienen recuerdos De aquellas noches Que yo te besaba Y tú acariciabas mi piel Yo no puedo dejar de amarte Corazón sin ti Yo no puedo vivir Oye mamis Dile a ese hombre Que tú no lo quieres Que tú quieres Andando si es mala Dile que quien quieres a mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Estás disfrutando del pari oficial del fin de semana Mándame de tu amor Que lo necesito Que lo necesito No puedo vivir Así tan solito Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Música Eres tan bonita Déjame mirarte Tengo la ilusión De por siempre amarte Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Si en verdad te vas Déjame intentarlo Quizás con un beso Pueda salvar nuestro amor En tu afán ya oye Huele a soledad Y ya mi alma deja Sabiendo que hay tanto amor Oh no No seas insensible Ya que Dios permite Y siempre nos brinda Una nueva oportunidad Déjame soñar Que me vas a amar Ya que el mundo es mundo Solo si lo habitas tú Tan solo tú Amor aparta de mí La tristeza Amor razona Porque no la piensa Amor aparta de ti Ya la duda Ven y me ayuda Tú tienes la cura Ya no más tortura Amor entiende Que solo en tus manos Hay una vida Y más yo te amo Amor intenta tan solo Un poquito Te lo suplico Regresa conmigo Te lo pido Te lo pido Te lo pido Sacarías Ferreira Si en verdad te vas Y es inevitable Déjame abrazarte Para así poder sentir Que puedo vivir Antes de morir Antes que tu ausencia Me haga preso Del dolor Del dolor No seas insensible Mira que es posible Y aún nos queda tiempo Para poder remediar Volver a empezar Sería algo genial Ya que el mundo es mundo Solo si lo habitas tú Tan solo tú Amor aparta de mí La tristeza Amor resona Porque no la piensas Amor aparta de ti Ya la duda Ven y me ayuda Tú tienes la cura Ya no más tortura Amor entiende Que solo en tus manos Hay una vida Y más yo te amo Amor intenta tan solo Un poquito Te lo suplico Regresa conmigo Te lo pido Y te lo pido Y te lo pido Y te lo pido Y te lo pido A grito El chaval Perdona Volví A molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Perdona Volví A molestarte otra vez Es que estoy asfixiado de ti Y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido Que un camino viejo Estoy más perdido Que un conugo sin de hierro Estoy más loco Que un reloj de apesión Y por tu culpa estoy perdido Oye Si tú Te vas Solo me quieres llorar Oye Si tú Te vas Solo me quieres Pensar Por las calles camino Amor de mi vida Buscando una mujer Como tú Que me dé la medicina de amor Que me acargue el dolor No supo valorar el amor que le di Esa engasta mujer me juzgó una traición Es por eso que yo, cansado de llorar Ay amor, no creo, no creo en el amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor Ay amor Oí que tú me bajas, solo me queda llorar Oí que tú me bajas, solo me queda llorar No supo valorar el amor que le di Esa engasta mujer me juzgó una traición Es por eso que yo, cansado de llorar Ay amor, ya no creo, no creo en el amor Y aunque el amor da vida, para mí no es verdad Esa hembra me ha matado las ganas de yo amar Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor ¡Qué público me gasta, compadre! Ahí es que está la envidia, ¿eh? Señora, a las mujeres les gusta que el hombre tenga money hoy en día. Porque el hombre que no tiene money, no good. Ahora, si tiene money, entonces good. Sí. El hombre sin money, nada. No sabe hablar inglés. Solo español. ¡Hoy se va! Me estoy enamorando de una mujer, me estoy enamorando de una mujer. Una mujer linda y difícil de ver, una mujer linda y difícil de ver. Cuando yo la veo, se me intriga el alma, cuando yo la veo, se me intriga el alma. Y si ella me mira, siento apuñalada. Y si ella me mira, siento apuñalada. Y se está engrabando en mi corazón. Siento mucho frío y mucho calor. Siento mucho frío y mucho calor. Y le digo, mami, me muero de amor. Y le digo, mami, me muero de amor. ¡Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí! ¡Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí! Quiero que tú seas solo para mí. Quiero que tú seas solo para mí. ¡Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí! ¡Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí! Voy a ser tu papi, mi amor, hasta el fin Voy a ser tu papi, mi amor, hasta el fin Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Mami, da mi amor, entrégate a mí Mami, da mi amor, entrégate a mí Mira que este macho se muere por ti Mira que este macho se muere por ti Tú eres la mujer que prende mi vida Tú eres la mujer que prende mi vida Entrégate a mí, vámonos pa' arriba Entrégate a mí, vámonos pa' arriba Ay, ya te daré todo lo que tú quieras Vamos a humildar, crecer la tierra Y vamos a dejar tu alma de una estrella Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Sabe que tu amor pertenece a mí Sabe que tu amor pertenece a mí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ah, mi chula, ven Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Mami Al pasar Música Música Último tema y nos fuimos Orden de la Policía Nacional Carpa Bomba Mujer por favor Ven dime que si Mujer por favor Ven dime que si Que yo soy un papi hecho para ti Que yo soy un papi hecho para ti No quiero perderte Quiero ser de ti No voy a dejar que te vayas a ir No voy a dejar que te vayas a ir Y si es necesario me voy a Haití Y si es necesario me voy a Haití A buscar mujería Para conseguirte a ti A buscar mujería Para conseguirte a ti Y así a ti A ti A ti Ay mi chula ven a mi Y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi Y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi Y ponte bien aquí Y si es necesario me voy a Haití Y si es necesario me voy a Haití A buscar brujería, a conseguirte a ti A buscar brujería, a conseguirte a ti Y a ti, 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 a ti Ay mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay mi chula, ven a mí y ponte bien aquí Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí Ay, mi chula, ven a mí Y por también aquí Ay, mi chula, ven a mí El único terrestre que tiene la clave Para darte la dosis De pura adrenalina El símbolo El dominio total En cualquier terreno Imponiendo la ley El dictador con respaldo popular Tras los platos El control bajo pechos El estratega El más imponente El imparable El indetenible El sello que pega El símbolo ¡Cojo yo!